Que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones, en este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla, y de pronto empiezan a especular y dicen no vamos a tolerar, oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar. Pero esto de hacer una política desde el Partido Popular de permanente enfrentamiento entre los territorios, me parece que no nos conduce a nada bueno. Y ahí tenemos a María Jesús Montero negando a pleno pulmón la condonación de la deuda catalana. Hunden insistiendo en un supuesto traspaso integral que no tiene ningún encaje legal posible. Eso no es legal, no se puede hacer la transferencia de la infraestructura, porque esa infraestructura no solo sirve para las cercanías, sirve para el tráfico internacional, sirve para las mercancías, sirve también para el tráfico y el tránsito de trenes entre las diferentes comunidades autónomas, y por lo tanto ustedes lo que hacen es confundir a la ciudadanía a propósito. Y ahí tenemos a Raquel Sánchez, ministra de Industria, negando la cesión de rodalías, de cercanías en Cataluña. Es decir, lo mismito, lo mismito que han pactado con Esquerra Republicana. Y venga, yo ya sé que se lo saben, pero vamos a... no hay dos sin tres. Venga, ahora vamos a ver al gobierno en pleno, negando la amnistía. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Y siempre preservando la Constitución. Es la Constitución, es la ley. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Es inconcebible una España sin Cataluña o una Cataluña sin España. Con nosotros España no corre peligro. Y lo saben los tres espectadores es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Y que el presidente lo dijo claramente, no lo va a ver, referéndum. No va a haber condonación de la deuda, no va a haber cesión de rodalías y naturalmente faltaría más. Que va, hombre, tampoco va a haber amnistía. Y la verdad es que con esta panda de trileros voy a estar bastante de acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El peligro real inminente es que España deje de existir. Creo que el verdadero peligro, el peligro real inminente es que España deje de existir como nación centenaria. No va a ser España si seguimos así. Porque nos van a privar de nuestros derechos constitucionales, de los más esenciales, de partes de nuestro territorio, de la prosperidad, de la herencia de siglos, a manos de los que abiertamente quieren imponer un régimen totalitario, como así están alertando tantísimos jueces, fiscales y todos aquellos que conocen desde las entrañas el sistema judicial y la separación de poderes. ¿Tampoco es cierto que estos acuerdos vayan a resolver ningún tipo de convivencia? No. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que esto no se trata de convivencia, que se trata de sumisión. Así que tenemos a un presidente en funciones sumiso ante golpistas y terroristas. Tenemos a un presidente de gobierno en posición oferente y a cuatro patas frente a un delincuente que les recuerdo que se fugó de España metido en un maletero y a otro delincuente. Vamos, condenado a 13 años y no estoy equivocada por malversación de fondos y por sedición. Cierto es que el trilero de Sánchez ya le ha indultado, pero llama poderosamente la atención que de esta guisa precisamente el mismo que se espatarra al son del himno nacional, el mismo que promete lealtad a la corona mientras que de manera simultánea está negociando con los que van a romper España. precisamente con esta persona, con este ser y de esta guisa pretenda seguir arruinando el país durante los próximos cuatro años. Pues cáiganse del guindo, porque esto no va de cuatro años. Esto va de perpetuarse en el poder. Esto va de una dictadura cuyos efectos podríamos decir que ya los estamos notando, pero que agárrense los machos porque lo que está por venir es trágico, aunque muchos puedan considerarlo cómico. Les recuerdo que muchos se rieron antes en circunstancias y en países que jamás pensaron que podían tomar esa deriva. Pues España, Caminito, lamentablemente, no de Jerez, sino de una república bananera del otro lado del charco. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo.